Que bonito despertar cada mañana y saber que tú me quieres todavía darte un beso y asomarme a la ventana pa' decirle a todo el mundo buenos días me levanto cuando el cuerpo me despierta un café bien calentito lo primero los piropos y las risas en la mesa y otro beso pa' decirte que te quiero y otro día más que nos queremos otro día más que estar conmigo otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo y otro día más que nos queremos y otro día más que estar conmigo otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo nos cogemos de la mano y paseando nos contamos las cositas del querer y la gente que nos mira murmurando de la envidia va rabiando que pa' qué y nos vamos a la casa con la luna que se queda en la ventana a vigilar las estrellas van pasando las estrellas van pasando una por una que serán los besos que te voy a dar y otro día más que no sabemos y otro día más que nos queremos otro día más que estar conmigo otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo y otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo y otro día más que no sabemos otro día más que estar conmigo otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo y otro día más que no queremos otro día más que estar conmigo otro día más que no sabemos si hoy es lunes o es domingo y otro día más que no queremos otro día más que estar conmigo